¡Hola personitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Tev y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y como ven, este va a ser un video muy diferente a los que hemos hecho las veces pasadas. Y pues, me disculpan si escuchan muchos carros y pajaritos y motos por ahí atrás, porque es que este tráfico... Bueno, no importa el tráfico. Lo que importa es que nos vamos a centrar en este video ya. No voy a parar ella. Bueno. Y pues, vamos a probar una mascarilla casera. ¿Y qué me refiero con probar una mascarilla casera? Que nosotros mismos la vamos a hacer, pero la vamos a probar. Vamos a ver si sí funciona o si no funciona. Porque es que en internet a nos la muestran... A nos la muestran a... Porque en internet muestran muchas mascarillas, muchas cositas que hacer. Pero a la hora de hacerlos hay algunas que no nos funcionan. Así que pues, eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a ver si sí funcionan o si no funcionan. Y pues, vamos a empezar a hacer la mascarilla. Bueno, y vamos a empezar a hacer la mascarilla. Aquí tengo un vasito en donde echarla. También me piden una cuchara pequeña de estas que son para revolver el té o para revolver el café o el tinto, como lo llamen ustedes. Pues, me han pedido gelatina sin sabor, sin sabor. Yo acá la tengo en el paquetico. Pues, sí, la tengo ahí la tengo. Y leche. Leche. Y eso es como que lo único que necesitamos por lo que vean. Bueno, pues, vamos a empezar a hacerla ya. Bueno, pues, lo que me piden hacer es que eche. Esperen que estoy desubicada. Qué largo. Qué era lo que me pedían. Qué era lo que me pedían. Acá ya tengo una destapada. Que la hemos utilizado obviamente para hacer gelatina. Así que yo me la traje. Dos cucharaditas de gelatina sin sabor. Dos cucharaditas de estas. Dos cucharadas exactas. Listo. Una cucharadita. Y vamos por la segunda. Segunda cucharadita. Acá ya tenemos las dos cucharaditas de gelatina. Listo. Y ahora son tres cucharadas de leche. Con la misma, con el mismo cucharadita. Listo. Va. Una. Dos. Y la tercera. Y va a quedar así. Vamos a ver. Bueno, pues, ha quedado así. Y lo único que falta es revolverlo. Sí. Vamos a revolverlo. Disculpen si me muevo mucho. Uy, pero es que queda una masa muy... Mira. Una masa muy deforme. Bueno, no importa. Ok, después de hacer todo eso, lo que nos piden es que la llevemos diez segundos al horno a microondas. Entonces, pues, vamos a llevarla de segundos. Ah, por cierto. Me voy a conseguir por ahí un pincelito de maquillar. Porque creo que no la podemos echar más fácil en nuestra carita. Listo. Vamos. Listo. Ya me conseguí el pincelito. Y ya solo le vamos a poner diez segundos en el microondas. Bueno, después de los diez segundos me quedó como una agüita. Una agüita como... Me quedó súper líquido. No tanto, tanto, pero sí me quedó líquido. No sé por qué pasaría, pero bueno, ya. Listo. Ahora lo que voy a hacer es echármelo en las partes de la cara donde tengo los puntos negros. Pues, no sé. Creo que lo que más se acerca a los puntos negros serían es la parte de acá, la nariz, acá. Creo que sería lo que más se acerca a los puntos negros. Entonces, vamos a untarnos. A ver. Ay, está muy caliente. No sé si se puede untar caliente. Ay, por cierto. Este no es un pincel de manquillar. Este es un pincel normal. Pero, está no. Así que yo creo que me vaya. Listo. Ya me lo unté en esas partecitas como pueden ver. Aquí, aquí y aquí. Y pues, lo único que falta... Ah, y en la nariz. Y lo único que falta es dejarlo secar. Que, como que, hasta que esté durito, creo que leí. Que hasta que esté durito. Y es que voy a dejar secar. Listo. Ya está súper seco. Antes casi no puede olar porque está horrible olar. Entonces, nos lo vamos a empezar a quitar. Creo que es de abajo hacia arriba. Vamos a ver. Con cuidado. Es que no tengo espejo, así que está jodido esto. Bueno, vamos a seguir. Au. Eso duele. Vamos a ver. Bueno, necesito un poquito. Vamos a quitarnos estos dos. Les digo que voy a parar el video. Y cuando me los haya quitado, creo que se los mostraré. Y vamos a ver cómo quedó. Bueno, pues, sí ha quitado un poco, la verdad. Y también ha dolido un montón quitarse eso. Bueno, pues, tengo aquí, es que no creo que quite, que, es que no creo que quite puntos negros. Creo que más lo que quita son cositas blanquitas y sucieditos de la cara. Porque pues lo que yo veo acá, nada. Miren, a ver. A ver, a ver, a ver. Pues, blanco es. Es blanco. Como si fueran sucio o algo, no sé, no sé, no sé. Sé qué es eso. Pónganme en los comentarios, por favor. ¿Qué es eso? Porque estoy confundida. Pero sí ha dolido un poco cuando me lo quité de la cara. Y cuando me lo quité, la cara me quedó súper roja. Pero pues, bueno. Y también me ha sobrado mezclar. Y creo que se la habían de echar rápido porque el pincel ya no quiere quitar. Y no quito, el pincel se ategó a la gelatina. Se ha convertido en algo súper duro. ¿Qué es eso? Ah. Se ha convertido en algo súper duro. A ver si les muestro. Miren eso. Eso es gelatina. Ay, no. Fufufufufu. Eso es. Creo que se ha convertido en gelatina. Listo. Pues, eso. Bueno. Y además, si me tocaría. ¿Cómo se dice? Si me tocaría calificar del 1 al 10 esta mascarilla. Le pondría como un 7 y medio. Porque, pues es que. A ver. Como para más utilidad. Va a quitar un poquito más. Pero, no. Sí ha servido. Por eso le doy un 7 y medio. Y bueno. Pues esto fue todo por el video de hoy. Denle like si les gustó el video. Y suscríbanse a mi canal por aquí abajo. Por aquí o por aquí abajo. No me he podido ubicar en donde. Creo que es por aquí abajo. En ese botoncito rojo que dice suscríbanse. Suscríbanse. Y pues. También. Les estoy pagando. Lo que no hice las 2 semanas pasadas. Y las semanas pasadas. No hubo videos. Y fue como vieron. Que me había enfermado. Pero ya estoy un poco mejor. Y pues. Van a seguir continuando los videos. Toda la semana. Toda la semana. Y preferiblemente los viernes. Me he ubicado preferiblemente los viernes. Listo. Y pues. Cuídense mucho.